Más de mil hectáreas de frijol serán sembradas en Unión de Reyes durante la actual campaña de frío. En este municipio, considerado el granero de la provincia, se trabaja ahora con nuevos protocolos para el control de plagas como el tri de la flor del frijol. Las áreas colindantes estén limpias, mantener el cultivo limpio los primeros 30, 40 días, o sea que no tenga llevamiento para que tenga un buen desarrollo, y incrementar el uso de medios biológicos. En estos meses se está comercializando frutabomba, yuca, malanga, alguna calabaza que está comenzando su campaña. En cuanto a la COVID, nuestra CCS ha aportado a los centros hospitalarios de la ciudad, ha aportado malanga, quedando algunos productores para su autoconsumo, de eso se comprometieron a entregar malanga para los hospitales, se está entregando plátano, se está entregando frutabomba. A partir de una propia indicación del ministerio de no permitir sembrar frijoles y no se inoculaba la semilla con risovio, un biofertilizante, este llegó un poco retrasado, pero bueno, creemos que no debe haber dificultad para cumplir la campaña. Estamos arrancando, como alguien dice, es el inicio del programa, y creo que mientras más adentro nos pongamos, noviembre y diciembre va a ser mejor inclusive para el cultivo, a partir de también lograr todas estas indicaciones para el control de la plaza, del año pasado que nos afectó del trill de las hojas, lograr un mejor acondicionamiento de las áreas, lograr que los productores cumplan con lo que se está indicando, y creo que ese atraso se puede recuperar ahora en el mes de octubre. La provincia planifica la siembra del grano con el objetivo de tributar al balance nacional. La actual pandemia impone mayores producciones para ser capaces de autoabastecernos. Los productores matanceros ganan en cultura del uso de los bioproductos y medios biológicos ante las limitaciones con la importación. El reto es difícil, pero se puede, con audacia y experiencia. Desde Matanzas, Mayer Hernández, Sistema Informativo de la Televisión.